que dice mi gente como están como andan racita muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes sean días sean noches depende a la hora que usted esté viendo este vídeo pues como siempre ya se la sabe mi nombre es Diego Chávez mejor conocido como el menón en esta ocasión raza andamos en otro vídeo para el canal su canal Chávez y andamos acá en la cascada de Basasiachi una vez ya les hicimos un vídeo de por aquí gente el día de hoy pues este le hicimos otro ahora que trae agua queremos mostrarles lo bonito que es este lugar así que mi gente pues los invito para que se queden conmigo en este recorrido que vamos a hacer acá a la cascada donde cae el chorro así que mi gente ánimo gente pues mira no más qué chulada del lugar donde andamos ahorita vean no más les comento hace tiempo atrás les hicimos un vídeo cuando estaba muy muy seco el pues la cascada ya muy poca agua ahora que es tiempo de lluvias venimos a grabarles este vídeo para que vean no más la cantidad de agua que cae ahí donde desprende el chorro mi gente hay muchísima gente por si vayan que viene gente caminando no les grabo corto no sé pues para no molestar a las personas hay muchísimo como les comento muchísima gente pues la temporada gente así que pues aquí vamos por el sendero mire el sendero de aquí arriba está como a un kilómetro más o menos muestras otra vez buenas tardes gente pues aquí vamos entrando a esto que es un puente colgante mire no sé si puede haber ahí vamos entrando y pues por aquí abajo mire por ahí pasa el arroyito este mire allá va el arroyo de la cascada el que cae donde el que desciendo donde está el chorro les comento este la vez pasada que vinimos pues casi no no traía agua hoy sí mi gente mire nomás que chulada vea de hecho este arroyo de acá mire de este lado va saliendo el agua sucia porque como que ya llovió entonces creció el arroyo y está sacando el arroyo de acá y está sacando el agua sucia y está sacando el agua sucia y está sacando el agua sucia pues aquí vamos mire acabamos de cruzar el puentecito estaba haciendo toma con el dron raza pero lo que pasa que el sol nos tocó de frente ahorita ya es tardecito mire aquí vamos en este descanso pues aquí vamos por el por el sendero gente hacia el hacia donde cae el chorro de la cascada ahorita que tiene agua pues buenas tardes hay muchísima gente aquí por este por este lugar raza buenas tardes bueno más gente ya que chulada ahora sí ya lleva agua el río el arroyo gente aquí se juntan dos dos arroyos ahí como vieron abajo del puente donde pasamos y ya vieron el río el arroyo gente aquí se juntan dos dos arroyos ahí como vieron abajo del puente donde pasamos ahorita lleva agua la vez pasada que vinimos está muy muy seco entonces pues ahorita gente aquí vamos por el sendero van a ver si ya nos grabaste ahí sí pero cuando vine no traía tanta agua como ahorita así es que ahorita nos vamos a acercar ahí al al chorro donde cae para que vean esas bonitas imágenes esas bonitas tomas de ese bonito lugar esa raza y así que pues les digo hay mucha gente caminando si ven que corto el vídeo algo pues es porque a lo mejor pues para me incomoda la raza mira vean vamos a ver el agua ahí gente vean pues el agua del arroyo este que esta agua este arroyo cae ahí va y da lo que es a la cascada vean nada más vean nada más vean nada más que bonito corre el agua ahora sí como dice la canción que bonito corre el agua durando la arena jaja mira se debe Ya nomás Para echarse un clavado ahí Gente mire Mira ahorita ya menos llegamos Ahí donde está La cascada donde cae el chorro Ahí si podemos hacerles Unos tomas con el dron porque les digo El sol está de frente Y nos Nos quema la imagen No sale claro Entonces pues Aquí vamos gente Espero y mire Chulada Ya nomás Dicen que el verde es viva mi gente Miren nomás que chulada Ahora si hay Agüita mire corriendo por las piedras Vea Ya nomás Que chulada Miren Se escucha el ruido del agua Se escucha el ruido del agua Miren nomás gente Pues aquí seguimos por el sendero Todavía no llegamos Vamos ahí tranquilones Miren Que chulada Que chulada Personas que aún no han venido aquí Esto está pues acá por la Por el paso Si hay en el municipio Ocampo Miren Les comento Hay muchísima gente Ahorita Miren Chequen nomás Que bonito Ya vamos a bajar Aquí donde está el Por donde empieza el chorro De la cascada De la cascada Mi gente Vamos En la cascada De Basasiachi 246 metros De altura En el estado De Chihuahua En el municipio De Ocampo Se encuentra La cascada De Basasiachi Mire Así es que pues Hay muchísima gente Estoy viendo Pues miren nomás Gente Ya nos encontramos Ahorita aquí En esto Que es La cascada Donde desciende El chorro Mire Ahí le vamos A mostrar Andamos aquí Pues bajando Las piedras Lo que pasa Que están un poco Resvalosas Hay que tener cuidado Raza Porque Te resbalas Un fregazo Si no pues Te puedes golpear En un accidente Si no tienes cuidado Mire Como puede ver Aquí vamos Donde está el cerquito Mira Ay hijo Yo me vengo Resbalando Gente Para que Si algún día Les toca andar Por acá Tengan cuidado Mire nomás Mire Vamos a ver Más 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 Gracias por ver el video Aquí andamos a agarrar del barandá Están desvalados los zapatos que me cargo No se dan aptos para ver Mirenlo más Chequenlo más Una más Chula de Barranca La Cascada Basasiach Este parque nacional de México Es conocido por la caída de agua Que le da su nombre Considerada como la segunda más alta del país Después de la Cascada Piedra Volada Localizada en el mismo parque nacional Con 246 metros de caída libre Sobre la Barranca Candameña Lo cual la convierte En la quinta más grande de América Y la vigésima a nivel mundial La superficie que comprende a este parque nacional Está localizado dentro de la zona montañosa Conocida como la Sierra Taromara La cual a su vez Corresponde a una gran parte De la Sierra Madre Occidental Dentro del municipio de Ocampo El cual pertenece a la zona nororiente Del estado mexicano de Chihuahua Es una zona de este Se encuentra a 270 kilómetros De la ciudad de Chihuahua La capital del estado Vean nomás Cuánta gente hay raza Y eso que no la estoy grabando toda Mire, ahí va haciendo ya burbuja el agua Para encañonarse a caer a esto Que es la La Cascada del Chorro allá abajo Para llegar a este lugar Se toma la carretera federal 16 Al este de la ciudad Con dirección a la ciudad de Hermosillo Capital del estado de Sonora El acceso al parque por Disha Vía Se hace después de pasar Tomoshi En donde se toma El entronque denominado Las Estrellas Para luego tomar un camino De aproximadamente 12 kilómetros Mire, aquí andamos por las piedras Querían hacerles otra toma Pero no nos confiamos Porque están muy resbalosas las piedras De tanta gente Que ha pasado aquí Imagínense Que personajes no habrán estado en este lugar Mire Es allá abajo Al fondo de la barranca Gracias, gracias Viene nomás Vean nomás esto Mire 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 La leyenda de Basasiachi Dicen que ocurrió en los tiempos inmemorables cuando el mundo estaba tiernito antes de que llegaran los españoles a esta tierra. Candameña era el amo y señor de la alta Taromara, quien tenía una hija llamada Basasiachi de una extraordinaria belleza. Muchos hombres aspiraban a ella, por lo que el celoso padre les impuso una serie de difíciles pruebas. Únicamente cuatro de ellas la superaron. Tonashi, el señor de las cimas. Pamashi, el señor de más allá de las barrancas. Jarepunapushi, el de los verdes valles. Y Karichí, el de las filigranas de la cara de viento. Sin embargo, todos murieron en la última prueba que se les impuso. Basasiachi, desconsolada y desesperada, se arrojó al abismo. Su caída se transformó en cascada por la ponderosa magia del brujo del lugar. Y desde entonces, su cuerpo no ha dejado de fluir por el río y las profundidades de la barranca. Nunca se supo de Candameña. La tristeza lo invadió y desapareció. Aunque muchos creen que el espíritu vaga por la barranca buscando el cuerpo de su amada hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren nada más, qué chulada. A lo mejor no se va a escuchar mucho la voz por el ruido del agua, gente. Pero, vean nada más. Bendito Dios, que nos mandó agua para poder, para que la cascada luciera bonito. Otra vez, miren. Aquí hay un charco, rosa, como para echarte un clavado. Miren. Imagínense ahí, echando un clavadón. Miren qué bonito cae el agua ahí. Bastante agua trae el arroyo ahorita. Es chulada, gente. Miren. No me acerco mucho, rosa, porque la neta sí me da miedo un resbalón y caigo ahí al agua. Miren. Ya no más. Es chulada. Pues aquí vamos. De regreso ya, miren. Como puede. Vamos un poco a soleado, rosa. Pero, muy bonito venir a disfrutar de estos lugares. Pues, sobre todo cuando tienen agua. Se siente, pues otro... ¿Cómo les puedo decir? Es que no hay como tú vengas a disfrutar de este lugar. Miren. Por ejemplo, aquí tenemos agua, miren. Miren. Hay un tipo de pozo aquí, gente. Miren. Es chulada. Miren. Esa es agua natural, miren. Que está corriendo del... De lo que llueve, pues. Ahí. Una ciencita. Gracias. Les digo, ha habido mucha... Hay mucha gente ahorita transitando aquí por este lugar. Por este sendero. Por lo mismo de que... Pues, por la temporada... Está lleno de turistas. Este... Hicimos unas tomas ahí con el dron, pero... Estaba haciendo un poco de aire, rosa. La verdad, van a ver ahí. Donde el aire, de repente, moví el dron, porque... Estaba fuertecito, no es niña, es mucho. Aparte... Te... No te dan mucho permiso, o sea, la verdad, no te dan permiso, pero... Te da cuenta que, pues, yo... Me puse de trampa, la verdad, ahí estoy mal, ¿verdad? Pero, pues, todo sea por llevarles un contenido. Espero que se suscriban al canal, mi gente. Nos regalen un like, un comentario, comparte el video. Para poder llegar a más personas. Y así, pues, esas personas vean el video. Entonces, mi gente, suscríbete al canal, comenta y comparte. Lo chave, recuerda. Cada ocho días tenemos videos... En el canal, pues, para que... Ahí en tu casita lo puedas disfrutar. En tu tele, en tu tablet, en tu pantalla, en tu computadora. Onde quiera que tú los mires. Este... Pues, gracias. Quiero agradecerles a todas las personas... Que están suscritas al canal. Poco a poco vamos creciendo. Yo sé que no es fácil. Recuerda, este es un contenido limpio. Nada de groserías. Para que tú y tu familia puedan disfrutar... De estos videos... Sin ningún pendiente... Que vaya a salir una imagen... Pues, que no puedan ver tus hijos. Una grosería, ¿verdad? Todo esto es limpio, mi gente. Contenido limpio, contenido sano. Que puedes ver desde tu hijo hasta tu abuelo. ¡Ánimo, gente! Ocho, te dijo que venía a la guardia. ¿Tiene agua el tiempo? Ocho, te dijo que venía a la guardia. Pero, ¿por qué? También es una persona con un gangguiaje. ¿Estás que venía a la guardia? ¿Cómo la guardia? Bien, no te digo más. ¡Qué lindo capito! ¡Vájalo! Quiero perder cinco horas. ¡Ah! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!